Claudia Sánchez Buenas tardes, Fermín, muchas gracias. Y, desde luego, sí, un poco nerviosa con esta introducción, porque, sé, no es la primera vez que lo hago, es la segunda. Realmente te doy las gracias por invitarme. Algo bueno debía ser la primera vez, puesto que estoy repitiendo. Pero claro, es difícil, porque nos pides hablar de nuestra autobiografía y, aunque no he querido repetirme, me es difícil inventarme otra vida. Entonces, claro, hay ciertas cosas que realmente tendré que repetir. Y quizá esta vez he querido hacerlo muy personal y no sé si os voy a aburrir con un tema tan personal. Empiezo con esta imagen porque fue hace siete años, en Berlín, cuando te conocí y creo que también fue la primera cuando empezamos a hablar en este formato. No es la primera vez que me han pedido este formato, aunque no para hablar de ellos, sino una curator inglesa que hizo una exposición en Londres y en Barcelona y nos pidió imágenes, no solamente imágenes y fotos de cuando éramos niños, sino también objetos, olores, lo que nos recordase realmente a nuestra infancia. Se llamaba Childhood Memories, memorias de la infancia. Y bueno, ahí estamos Enrique Sobejano y yo en dos fotos en la infancia. El resto de los objetos no los voy a enseñar, pero bueno, sí que quería empezar con esta imagen. Porque esta imagen es una imagen mía de niña que no sé la edad que tengo, obviamente muy niña, pero me parece que transmite esa idea de querer aprender algo como esa mirada al futuro en una imagen de niña muy cercana al suelo, realmente aprendiendo con todos nuestros sentidos, quizá con el tacto en contraposición con esta otra imagen, más mayor, obviamente con muchos años más, en la cual estoy mirando al exterior, estoy mirando al exterior y aprendiendo realmente es lo que quiero transmitir a través de estas imágenes, aprendiendo de otra manera a través de una mirada. Vengo de una familia tradicional. Aquí estoy con mi madre cuando era una niña. Mi madre que ha tenido mucha influencia en mí, desde luego, porque murió muy joven y murió cuando yo solamente tenía 19 años. Y me quedé como hermana mayor de ocho hermanos. En la foto me veis con cuatro de ellos. En una casa que ha sido muy importante para mí, porque creo que esa imagen estaba tomada en la casa de mis abuelos en Murcia. Una casa que la construyó mi bisabuelo en el año 1900, se llama la Casa del Pino, una casa rodeada de naranjos y limones, en las cuales pasé los veranos de mi niñez, cuando realmente era más niña. Fue una casa que para mí fue importante, porque tenía estos espacios interiores tan especiales, o por lo menos especiales para mí. Y realmente me enseñó una cosa, que es el tema de la escala. La escala que es tan importante para un arquitecto y tan importante en los proyectos de arquitectura. Porque cuando era niña yo veía esas puertas y creía que eran puertas enormes. Las miraba y ni siquiera podía mirar a través del cristal de ellas, porque no llegaba a alcanzar la altura. Y siempre tuve esa imagen de esas puertas enormes. Cuando luego volví, después de años que no había estado en la casa y volví años mayor más tarde, comprendí que no eran tan grandes y empecé a pensar y mirando atrás en ese problema de la escala. Porque desde entonces y ahora pienso que si un proyecto tiene una buena escala, es un proyecto correcto. Cuando decidí estudiar arquitectura, lo hice en la Escuela de Arquitectura de Madrid. En un momento en el que estábamos rodeados de estos arquitectos tan impresionantes como Carvajal, Oiza de la Sota, otros. Yo tuve una relación también quizá especial con Oiza después de terminar la carrera organizando unos cursos de verano con él. Y estuve en la cátedra de Carvajal, mi profesor aquí presente, Alberto Campo. Alguien realmente que ha sido, no sé si sabiéndolo o sin saberlo, fue muy importante en un momento de mi vida. Porque son esas circunstancias que realmente no puedes controlar y que no sabes cómo van a pasar. Cuando Alberto decidió organizar unas conferencias para arquitectos extranjeros. Yo era la primera vez que veía arquitectos extranjeros. Y vinieron Peter Eisman, Richard Mayer, entre otros. Yo hablaba inglés bien y me pidió que los tradujera al castellano en las conferencias que estaban dando. Para mí eso fue importante porque hizo que tuviese una relación con ellos. Especialmente con Peter Eisman, con el que mantuve una relación y la he seguido manteniendo a través de años. Pero eso hizo que decidiera ir a Nueva York un verano mientras todavía estaba, haciendo un curso de verano mientras todavía estaba estudiando arquitectura. En un momento en el que Peter Eisman estaba en el Instituto de Urban Studies publicando la revista Oppositions. Muy influyente en ese momento en Nueva York. Cuando volví a España y terminé la carrera, después quise seguir trabajando en Nueva York. Y lo hice en el estudio de Charles Wathmy, otro de los Five Architects. Y cuyas obras, conocido por las obras especialmente por la casa de sus padres, pero estas otras obras también que hacía en ese momento, como esta ampliación en la Universidad de Princeton, que a mí me parecían tremendamente atractivas en ese momento y ahora también. Después de estar con Wathmy, y precisamente quizá al estar en Nueva York, decidí prolongar mis estudios en la Universidad de Columbia. Y ahí me veis también junto a Enrique Sobejano, porque fue realmente en la Universidad de Columbia cuando le conocí. La Universidad de Columbia fue muy importante para mí, porque realmente valoro muchísimo la formación que tuve en la Escuela de Madrid. Pero la Universidad de Columbia fue la que me hizo poner en crisis ciertos temas, probablemente a través también de algunos de mis profesores, como fue Kenneth Frampton. Esa fue la primera parte de mi aprendizaje como arquitecto, mi formación como estudiante. Cuando volvimos a España, y digo volvimos porque en este caso volví también con Enrique, tuvimos la oportunidad a través de un concurso de dirigir la revista Arquitectura, que lo hicimos durante varios años, revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que fue una segunda parte de nuestro aprendizaje muy importante para nosotros. Porque hicimos la revista de principio a final. Nos permitió conocer y viajar con los fotógrafos con los que hacíamos, queríamos de los edificios que publicábamos. En este caso, por ejemplo, vimos toda la obra de Le Corbusier con el fotógrafo Luis Casals, un gran fotógrafo que ha muerto hace unos años. O, la verdad, a través de artículos poder seguir en contacto con algunos profesores que habíamos tenido en Colombia como Kenneth Frampton y conocer en una serie de entrevistas a muchos de los arquitectos más importantes en esos años. Esto para nosotros fue una gran parte de nuestra formación y lo consideramos unos años importantísimos en nuestra formación. También nos enseñó a viajar. Para nosotros, y lo ha dicho Emilio, el conocimiento directo de la arquitectura ha sido una fuente de formación y lo sigue siendo ahora. Nos parece que tenemos que seguir aprendiendo a través de ese conocimiento directo. Los viajes han sido siempre una constante en nuestra profesión para seguir aprendiendo. En el año 2000, aproximadamente, se publicó una primera monografía de nuestro trabajo de esos años y para nosotros fue importante una colección de fotos que habíamos tomado todas personalmente. En la publicación de la monografía, lo que hicimos fue empezar a relacionarlas unas con otras. De esa manera, empezamos a darnos cuenta de por qué las habíamos tomado y de las relaciones que establecíamos entre ellas. algo que continuamos haciendo en otras monografías que se publicaron en esta monografía en concreto, que se publicó años más tarde, y que también continuamos organizando esas fotos como un atlas, pero aquí ya no son solamente fotos nuestras, sino que incluyen temas que nos interesan de todo tipo de temas y que también ponemos en relación. Por ejemplo, una foto que para mí ha sido especial, por una serie de motivos, ha sido esta imagen de Dalí, en la que yo no sé si vino antes la foto o mis fotos, que a través de muchos viajes y de verlas en relación unas con otras, he comprendido la cantidad de veces que me han hecho fotos de espalda, mirando al exterior. Para mí una manera de decir cómo quiero entender y cómo quiero aprender y seguir aprendiendo dentro del marco de nuestros conocimientos previos, pero mirando hacia adelante para seguir aprendiendo y seguir absorbiendo las ideas de ese mundo que nos rodea. Algo que seguí haciendo y seguimos haciendo durante esos viajes que han sido una fuente de formación para nosotros, tanto viendo muchos edificios de arquitectura como paisajes naturales, o en este caso una obra de Lantart en el desierto de Nevada, en doble negativo, que es aquí donde estamos dentro, y esta obra la visitamos cuando estábamos dando clase durante unos meses en la Universidad de Austin. Porque también dentro de nuestra formación como arquitectos ha sido muy importante la relación con nuestros alumnos, para mí dar clase, y llevo dando clase muchos años, ha sido realmente una relación de aprendizaje mutua. Yo he aprendido mucho de mis alumnos y espero que también ellos hayan podido aprender algo de mí. Y por supuesto, si para nosotros es importante conocer a través de ese conocimiento directo, pues eso es algo que hemos querido transmitir a los alumnos realizando un montón de viajes con ellos, como Emilio sabe bien, en ese viaje por Centro Europa del que yo también me acuerdo. Y si hemos tenido viajes con alumnos, obviamente, hemos tenido viajes con nuestra familia. Viajes en los cuales, cuando mis hijos se hicieron mayores con la suficiente edad para viajar, los hemos arrastrado a lo largo, arrastrado o llevado, no sé como si la palabra es mejor, a lo largo de todo el mundo, para ver distintas obras de arquitectura, en este caso la Fansworth. Realmente creo que a una edad muy temprana, probablemente mis hijos habían visto más arquitectura que muchos arquitectos y desde luego que nosotros a su edad. Otro tema importante en nuestra formación como arquitecto creo que son nuestras relaciones personales. Porque si como arquitecto realmente tenemos que expresar y tenemos que transmitir de alguna manera lo que sentimos, nuestras relaciones personales son fundamentales. En mi caso, una relación de trabajo en equipo, en una, no sé si llamarlo discusión constante, no me entendáis mal, puede ser una conversación con Enrique, en esas conversaciones o en esas discusiones a las cuales realmente a nosotros nos ayudan también a esclarecer y a poner en claro y a entender mejor nuestras ideas. Porque para mí sí he comprendido que quizá por qué he querido ser arquitecto. Para mí ser arquitecto es importante por la labor social que conlleva. Creo que los arquitectos somos, en nuestra labor social, capaces de transformar el mundo. Transformamos, quizá eso suena muy alto, pero realmente transformamos paisajes, modificamos y transformamos ciudades, generamos y creamos espacios y volúmenes interiores y lo hacemos de alguna manera con la intención de mejorar las vidas de nuestros conciudadanos. Probablemente, no sé si siempre lo conseguimos, pero sí me parece importante cuando hacemos obras dar un paso atrás y ser capaces de mirarlas desde el exterior para ser capaces de entender si eso ha sido así o no. Y bueno, si estoy hablando de relaciones, una relación fundamental con nuestros colaboradores. Aquí hay cuatro. Pablo, Ana, Rebeca, Carmen. Gracias por estar aquí. Pero siempre hemos tenido a lo largo de nuestros años muchos colaboradores muy especiales. Quiero mencionar a tres por el tiempo que llevan con nosotros, porque la realidad es que para mí la sensación es que es toda la vida. Tres mujeres, Yolanda, Patricia y Alejandra. Sin ellas, nuestros estudios serían imposibles que funcionaran. Aquí estamos con unos colaboradores en la cubierta de alguno de nuestros edificios. En nuestro caso, una cubierta importante, porque también, igual que mi vida tuvo un punto de inflexión cuando he contado al principio mi relación a través de Alberto con los Five Architects, aquí una colaboradora nuestra, alemana, un momento determinado entró en el estudio y dijo que por qué no nos presentamos a un concurso en Alemania. Nos presentamos, ganamos y eso hizo que abriésemos un pequeño estudio en la ciudad de Halle. Ese estudio se transformó en un estudio en Berlín, un estudio que ya lleva funcionando más de 15 años. Nosotros ahora tenemos dos estudios, trabajamos desde Madrid y Berlín en dos formas de trabajo distintas. Formas de trabajo porque realmente los lugares en los que estamos trabajando así lo requieren. Pero no quiere decir que estemos llevando un estudio desde otro, no. Trabajamos en los dos estudios y los dos se combinan y se unen cuando es necesario hacerlo. El de la derecha, la derecha es Berlín, la izquierda, Madrid. ¿Y cómo no está realmente obsesión por el conocimiento directo que llevamos a todas nuestras relaciones? ¿Cómo no hacerlo también con nuestros colaboradores? En una imagen, en dos imágenes que realmente me gustan mucho, son imágenes pre-pandemia, en viajes que hemos realizado con los dos estudios juntos a Copenhague y la de abajo, el último viaje que hicimos justo antes del COVID a París. Algo que espero que podamos seguir haciendo a partir de ahora. He tenido tres ciudades importantes que probablemente me han marcado de alguna manera en mi vida. La imagen superior, la Universidad de Columbia, Columbia University y la ciudad de Nueva York. Una ciudad de la que me realmente enamoré en el momento en que llegué. Era un arquitecto muy joven, con muy pocos años y en ese momento en Nueva York pasaba todo. Es una ciudad que influyó mucho en mí y me generó un montón de ideas y de temas que luego fui capaz de trasladar a proyectos a lo largo de los años. Mi segunda ciudad importante, o la segunda ciudad importante para mí, es Berlín. Este es el edificio en el cual nosotros tenemos nuestro estudio ahora. Sin embargo, aquí la relación con la ciudad de Berlín fue distinta. Recuerdo que la primera vez que vi la ciudad de Berlín no me gustó, no quería volver a Berlín. Pero sin embargo, poco a poco, y quizá por eso conozco muy bien también la ciudad de Berlín, poco a poco fui entrando en lo que era esta ciudad que es tan compleja, pero que a la vez es tan viva y que realmente he tardado en conocerla, pero ahora es una ciudad también obviamente muy importante para mí. Y la última, por supuesto, Madrid, donde está mi casa y donde vivimos. Cuando alguien me pregunta dónde vive realmente, yo digo, bueno, mi fin de semana es en Madrid. Por lo tanto, mi ciudad es Madrid. Y algo que ha sido importante para nosotros son esas relaciones especiales que se establecen en nuestros proyectos en algunas ocasiones. Voy a contar tres que realmente no son excluyentes, porque son situaciones que a veces se dan y que se nos han dado en más proyectos. El primero de los casos es en una obra nueva, cuando ganamos el concurso para la Fundación Arbopart. Es una obra nueva y fue muy especial la relación que se estableció entre Arbopart y nosotros. Claro, Arbopart es un artista que sabe de música infinitamente más que yo, desde luego, pero nosotros sabemos un poquito más de arquitectura que él. Y en ese diálogo entre música, arquitectura, se estableció una relación que creo que fuimos capaces de llevar al propio proyecto y transformar también nuestra forma de ver ciertas cosas. El segundo punto importante que nos ha surgido también en algunas ocasiones ha sido con una obra ya construida. En este caso, por ejemplo, fue El castillo de la luz. Una obra que Martín Chirino fue a ver cuando el castillo ya estaba terminado. Y entendió o lo vio como realmente una prolongación de su propia obra. Algo de lo que hablamos mucho en esos últimos años de su vida y hoy el castillo de la luz es la Fundación Martín Chirino. Y un tercer momento importante para nosotros es la relación que tenemos con, a lo mejor, con distintos artistas. Aquí en la foto, con Daniel Canogar, en un momento en el que estábamos viendo un espacio interior en el cual íbamos a trabajar juntos. Porque si para nosotros como arquitectos las relaciones son importantes, puesto que creo que somos capaces y debemos ser capaces de trasladarlas de alguna manera a nuestros proyectos, es importante esas relaciones especiales que surgen de algunos proyectos. En este caso la imagen es con Arbopart, pero yo lo entiendo, no estoy hablando solamente de Arbopart, sino de todos esos proyectos y de esas relaciones que han aparecido a través de ciertos momentos especiales en los cuales creo que han generado momentos diferentes y que nos han hecho cambiar también muchas veces la forma que hemos tenido de ver nuestra propia arquitectura. Y bueno, otra cosa importante, la relación con nuestros proyectos. En este caso es una exposición en Bolonia. Claro, para nosotros fue muy importante en un momento determinado poder echar la vista atrás y ver una serie de maquetas, en este caso maquetas de muchos proyectos y verlos todos juntos. Es emocionante ver cómo se pueden acercar, cómo a la gente que estaba allí presente le podía interesar todas esas obras que se habían ido generando a lo largo de tantos años. Y si es importante esas relaciones en las cuales creo que somos capaces de ser mejores arquitectos, para mí ha sido muy importante la relación con mis hijos. Y si decía al principio que los habíamos arrastrado a viajes a través de todo el mundo conociendo arquitectura, quizá esa forma de viajar y esa forma de ver ha sido capaz o ha hecho que ellos en sus decisiones posteriores en las que han elegido sus profesiones, también esos viajes hayan tenido influencia en ellos. Mi hijo mayor es un estupendo arquitecto y aparece aquí en la imagen con sus compañeros de estudio. Mi segundo hijo, todo lo contrario, dijo arquitectura, jamás, todo menos arquitecto. Es abogado y aparece en esta imagen con sus compañeros de carrera defendiendo un caso ante el Tribunal de la Haya. Y mi hija, en un más difícil todavía, es artista. Y quiero terminar, y Fermín no sé si a lo mejor incluso he sido corta, quiero terminar con estas dos imágenes. Porque me gusta verme, quizá en estas dos imágenes, una imagen, la imagen de niña y mi imagen actual. Una imagen de niña en la que yo me veo con esas ganas de aprender, con esa mentalidad abierta al mundo exterior. Algo que me gustaría seguir teniendo en el momento actual, poder seguir mirando con esa mirada de arquitecta y ser capaz todavía de sorprenderme del mundo que nos rodea. Muchas gracias. Muchas gracias, Fuen Santa, por esta bonita presentación. Una parte ya la conocía, pero hay muchas cosas que han sido nuevas. Menos mal, ya te digo que es difícil encontrar otra vida, ¿eh? Sí, sí, imagino. Esto último que comentabas, además, me parece algo muy bonito, porque viajar ha sido una constante en vuestra vida. Y me pregunto si ha habido alguna situación, algún contexto, últimamente, en los últimos años, en los que has visitado otro país, otra cultura y has tenido algún shock. Shock no, pero sí que sigo visitando distintas culturas y realmente creo que me siento atraída por las distintas culturas que voy visitando. No sé, el último viaje que he hecho, por ejemplo, ha sido a China. Algo que, extrañamente, a mí me parece un país muy atractivo y me parece un país en el que creo que vale la pena intentar seguir trabajando en un país como ese. No sé, siempre creo que, cuando he hablado de los dos estudios que tenemos, estoy tan acostumbrada a trabajar en distintas culturas que creo que me adapto fácilmente al conocimiento de nuevas culturas. ¿Proyectos en China, Francia, Alemania? ¿Algún continente, algún lugar en el que os encantaría? Bueno, hoy, justo antes de venir, he recibido un correo de que nos han seleccionado en una shortlist en Estados Unidos. Y es la primera vez que nos acaban de seleccionar para un concurso, para un proyecto, para un museo en Dallas. Muy bien. Me da suerte, Fermín. Me da suerte, muchas gracias. De hecho, cuando mencionas vuestra carrera, la vida, los años que estuviste en Nueva York, en Nueva York visteis, además, que un estudio de arquitectura tenía que funcionar al mismo tiempo también como una empresa. Igual era un poco diferente a cómo funcionaba un estudio de arquitectura en España. Me pregunto si ahora, décadas más tarde, hay alguna cosa que consideres muy importante en el buen funcionamiento de un estudio. Fíjate, yo creo que el problema que tenemos los arquitectos quizá es precisamente ese. El que no podemos funcionar como una empresa, o por lo menos no podemos funcionar como una empresa al uso. Porque si un arquitecto funciona como una empresa al uso, realmente creo que es muy difícil que pueda producir buena arquitectura. Con eso no quiero decir que no tengamos que tener una estructura, que no tengamos que ser capaces. La construcción es un proceso cada vez más difícil y es un proceso al cual debemos responder. Por lo tanto, tenemos que tener una estructura, pero nosotros somos profesionales de otra manera. O sea, no podemos intentar ser una empresa en la cual los valores de las empresas como tal, que es productividad al máximo y al límite, porque es que eso no es una manera de hacer un proyecto. Creo que no sabríamos hacerlo o no podríamos hacerlo bien. No me entiendas mal. No quiero decir que no tengamos que tener una estructura. Es importantísimo tenerla. Lo que se me ocurrió cuando dices eso es las horas que echamos. Igual le echamos más horas e incluso hasta que por cambiar una cosa quizás un metro, que al final era una cosa pequeñísima, pero igual era una buena idea. Ha cambiado la forma que habéis tenido de trabajar. No sé cuántas horas echabais al comienzo. Ahora decís, porque lo que se me ocurre es trabajar de tipo empresa de 9 a 6 y paramos, fin de semana no trabajamos. ¿Tenéis alguna estructura más establecida o sigue siendo muchas horas a la semana? Sigue siendo, a ver, sigue siendo descontrolado de alguna manera. ¿Pero para vosotros o también para los compañeros, para los trabajadores? No, no, no. Descontrolado en el sentido en el que hay momentos en los que tienes mucho trabajo y hay momentos en los que realmente ese trabajo baja. Lo que pasa es descontrolado porque, me refiero a descontrolado porque cuando estás trabajando en un proyecto, en un concurso, en una entrega, hay momentos en los que dices, no, esto no está bien, tenemos que hacerlo de otra manera. Cuando dices, tenemos que hacerlo de otra manera y a lo mejor hay que entregar en dos días, da igual, lo vamos a hacer de otra manera. Y es en esos momentos en los que digo, se descontrola porque en esos momentos decimos, no, hay que cambiar. Quizá a lo mejor lo fácil sería decir, no, no lo hago. No sé si en Alemania igual se levantan a las 6 menos 5. No, no, en absoluto, no, no. Eso es un mito, ¿no? Bueno, bueno, sí que hay más de uno. Eso es un mito. ¿Qué va? Trabajamos antes y llegamos más temprano en el estudio de Madrid que en el estudio alemán. Ah, sí. Sí, eso no quiere decir... No, no, pero sí creo que se levantan. Eso es de hacer... Bueno, lo que he visto en muchos estudios de arquitectura, de gente que conozco yo igual, el equipo que tenéis allí tiene una filosofía más cercana a la vuestra. Hay unas imágenes que mostrabas de Arbor Park, que eran muy bonitas. Y de hecho, leyendo estos últimos días, preparando la entrevista, veía alguna conversación en la que decías, o que él comentaba que trabajando con vosotros se identificaba mucho con vuestra forma de diseñar. Y a lo que voy es que la colaboración con artistas ha sido una constante en vuestra trayectoria. Y me pregunto, y lo has mencionado, quizás brevemente, y quizás lo podías extender un poquito más, ¿qué influencia ha tenido, no solo en los proyectos, sino en ti como persona, el colaborar con artistas de forma constante? Si ha tenido alguna influencia en vuestra forma de pensar, de forma de trabajar. Bueno, realmente no te puedo dar una contestación de decir ha sido una influencia de una determinada manera. Pero sí que, a través de la relación con cada uno de estos artistas, sí que ha ido cambiando poco a poco mi forma de pensar. No es algo que está pasando de un momento a otro, pero sí que se va modelando y que se va acercando, quizás, o entendiendo otras maneras de hacer. Y, precisamente, cuando estás entendiendo y viendo otras formas de hacer, eso hace que, de una manera, tú transmitas diferente o que luego, a la hora de proyectar, probablemente, lo hagamos de una manera distinta. Cuando hablaba del trabajo de Arbopart, del trabajo con nosotros, es que muchas veces, y ahí sí que hemos vuelto a utilizar el lápiz, porque realmente teníamos planos grandes en los cuales nos sentábamos en una mesa en los que Arbopart se sentaba con nosotros. Y él, él no dibujaba, pero él nos llevaba y nos llevaba a dibujar. Nos miraba como dibujábamos. Y lo que siempre he comentado y, además, siempre digo, es una vez que se sentó con nosotros y dijo, bueno, ahora ya entiendo el problema que tenéis los arquitectos. Es el mismo que tenemos los... Él dijo, hablaba de música, pero bueno, el mismo que tenemos los artistas. Nunca terminamos. Siempre podemos seguir mejorando lo que estamos haciendo. Nunca ponemos un fin. Y es algo que nos pasa, sí, a los arquitectos, ¿no? Es verdad. De hecho, viendo todo lo que habéis logrado en todos estos años, quizás como última pregunta, cuando echas la vista atrás, la trayectoria de Neto Sobejano, todos estos proyectos tan bonitos que habéis tenido, ¿de qué te sientes más orgullosa de todo lo que ha ocurrido? Y lo que está ocurriendo. De todo lo que te he dicho. Quizás de nuestros proyectos, de mis colaboradores, de la relación que hemos establecido entre nosotros y nuestros colaboradores y de ser capaz de llevarlo para adelante. Y al final es mirar a los proyectos y mirar para atrás. Todo lo que te he querido contar. Una presentación preciosa, Fuensanta, que te agradecemos muchísimo. Y después continuaremos en la mesa redonda con el resto de los ponentes. Así que muchísimas gracias y nos vemos más tarde. Muchas gracias, Fuensanta. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.